Ok, en buscar el centaleón encontré un Ginox a oscura Au, ¿se sentó en mí? Au, ok ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo siquiera se te ocurre? Arco real, ¿cuántos llevo? Pero si se rompió, ay Ya he roto uno, pero ya lo repuse ¿Es todo lo útil? Si, es del arco y ya Piense que ve mejores cosas Bueno, tremenda decepción Olvida que este santuario era así en plan de ir a oscuras Esto está horrible Que mal, bueno vamos a seguir buscando Bueno, los únicos que recuerdo que sé dónde están Son estos Son los últimos centaleones que sé que quedan Y no encontré armas chafas Por más que rompo las mías, el juego solo me da armas rotas Es el detalle Aunque ponga los Amiibo Me sigue dando armas buenas Voy a tener que intentarlo en... Bueno, este video se va a quedar así pendientes Espero me lo comenten varias veces Para la otra partida en modo experto Vamos a ver Bien, no vamos a ver Suto Me siento Teardo No No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.